¿Qué más le vemos? Miriam está cada día más linda. Yo creo que muchos dejan tres. Miriam lo cargé. ¿Qué más? A ver, fuerza, don Román. ¡Qué genial! Miriam de Orwell. Mirá, doña Lilia, la mirá. No sé si está Patti, si vino Patti de Orwell, si está por ahí. Está el general, está el general Crífus de Orwell también por ahí, no sé. Bueno, bienvenida Miriam, buenas noches. Muy buenas noches. Así que un saludo al público, un saludo al jurado también. ¿Cómo te va Román? Bienvenido a la cláusula, Román Riquelme. ¿Cómo estás Román? Bienvenido. Quique, muy buenas noches al público en general, al jurado y a los productores de Telecultura. Bueno, qué pareja en realidad. Pero Patti no vino, ¿no está Patti? Ay, no pudo venir por razones de compromiso, Quique. Pero sé que están sufriendo por eso, pero me están admirando, me están viendo desde antes. Bueno, Patti, realmente me decías, Miriam es idéntica a Patti. No, Patti es idéntica a Miriam, que es la mamá, realmente en cuerpo, en rostro, hermosa. Bueno, Miriam, contanos por favor, ¿qué se dijo Patti? ¿Qué animó, todo el país quiere saber, qué animó a la mamá de Patti? ¿Qué animó a Miriam de Uruguay a estar en Patti conmigo en 2012? Guau, las palabras de Patti. Realmente cuando Elia me dijo, mami, sabes que la producción, creo que se va a llamar. Y me dijo, pero pensalo muchas veces antes de decir que no, porque te podés arrepentir para toda tu vida. Y algo más gráfico me dijo, Quique, que me hizo decidir. Me dijo, por ejemplo, que cuando, este me cajó, quería seguir bailando. Y yo me niego a eso. Entonces, bueno, eso me bastó. Se convenció. Me convenció. Bueno, ¿y qué dijo el general Crípulo Uruguay, por ejemplo? Yo lo conozco al esposo de la señora Miriam. Señor serio, militar, general, impresionante, un señor muy sobrio, ¿verdad? Le dijiste, mi amor, voy a estar en baila conmigo en 2012. ¿Sabes cuál es la primera palabra de él? Realmente. Me dice, mira, si vos no aceptás esto, ¿sabes qué? Esto es una cobarde. ¡Ah, tú estás cante, pues estás cante! Bueno, muy bien el general. Muy bien. Ahora, ¿está mirando? ¿Le querés decir algo? No vino. Aquí me está mirando desde la casa. ¿Le querés decir algo? Ahí tenés la cámara. Le podés decir lo que quieras al general Orobe. Sí, muchas gracias a mi familia por apoyarme. Y especialmente a él por dejarme hacer esto. Él sabe que allá en el fondo es lo mío. Es un sueño mío, ¿verdad? Es como una asignatura pendiente que siempre quise hacer. Y bueno. Gracias a él. Un besito. Y espero que venga en algún momento. Es difícil, pero... Él dice que no... Es difícil que él venga, pero que sí que me va a poner ciertas personas que me cuiden. Pero va a poner guardaespaldas el general Orobe. O personas que me vengan guardaespaldas. Y él me está amenazando con eso, ¿verdad? Yo le digo a él que yo prefiero que él venga y que no me ponga buena espalda. Prefiero que él venga a cuidarme. Bueno, perfecto, general. Bueno, cuando quiera... Y don Román del otro lado, por favor, permiso, Miriam. Don Román Riquelme. Bueno. Román, mismo para vos. Hablaste con Lari. ¿Qué impulsó a Román Riquelme? ¿Cómo va a estar el papá? Y se odia, Pati y Lari. O sea, ¿cómo va a estar la mamá de Pati? No, 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 ya con... Pero hay una muy buena amistad, justamente, Pati me está mandando mensaje. Me dice, por favor, Lari, se escústame, dice. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué impulsó don Román Riquelme? ¿Cómo se animó Román a estar en baila conmigo en 2012? Y bueno, me hacía mi... Mi familia en apoyó. Cuando mi hijo me alucinó, me dijo, Papá, vas a bailar. No creí. Le dije, déjate por él. Le dije, yo no puedo estar por ahí. Le dije, no, papá, ya está hecho ya. Y también Larisa me dice, Papá, mira, vas a estar bailando. Pero hace que es mierda porque tenemos una relación con el señor Alejandro y tiene que afectar. Le contaste a Larisa, ¿Larisa sabía o no sabía? Sí, ya sabía. Ya está un poco aburlado con los hermanos. Ah, se había arreglado con los hermanos. Mira vos. Bueno, ¿y qué dijo Uña Limpia? Que la veo ahí, reloqueando todo. Yo pensé que yo iba a decir, no, no quiero bailar. No, ya. En todo momento es una porción paciente. Sin ningún problema. Bueno, Uña Limpia, me estabas diciendo por ahí, pasa que don Román Riquelme es un seductor. Es un seductor de nacimiento, ¿verdad? Un señor que le gustan los poemas, el recita. Seductor. A ver, por ejemplo, ¿cómo conquistó a doña Limpia a don Román Riquelme? Yo les voy a decir, ¿verdad? A ver, chicos, por favor, atención. ¿Cómo don Román Riquelme conquistó a doña Limpia? Atención, me guardo un seductor, don Román. Mirándole de los ojos. La miraste a los ojos. La mirada con esto, con esto lo conquiste. Constantemente la mirada. Podemos decir que la mirada a don Román es... Mira, y por eso justamente la señora que ella no necesita, ni el negro, porque si no, le ha conquistado. No quiero mirar a los ojos porque me olvido de baile. Un seductor, don Román, te mira a los ojos y fuiste, te seduce. Seduce con la mirada. Es cierto, doña Limpia, seduce con la mirada. Claro que sí, pero sí que mi mirada es más fuerte que la de ella. ¿Cómo? Mi mirada es más fuerte que la de ella. ¿Mi mirada es más fuerte que la de doña Miriam? Claro que sí. No, pero yo lo digo así de buena onda, simplemente. Tiene miedo de mirar de, no sé, muy fuerte. No sé si tiene don Román en su mirada que yo. Yo lo miro y ahí mi profe, mi mister, Olga, me dice que es un mirante. Por eso se trata de no mirarle. Bueno, qué complicado eso de ensayar y no mirar a los ojos. Por ejemplo, don Román... A ver, vení don Román, vení, vení. Quiero que mires al jurado. Por esa mirada de galán, esa mirada de chico. A ver, mirada a los ojos a Norita Roderini. ¿Cómo la mirás? Vamos a un primer plano de Román también. ¿Cómo la mirás a Norita Roderini, por favor? A ver, los ojos de Román. A ver, mirada para Norita Roderini. Matado. A ver, vamos ahora. Mirada para la señora... Mirada para la señora Milba Gauto. Perdón, mi mano le hiciste un ojito a Milba. ¿Berdón? Le hiciste un ojito a Milba Gauto. A ver, mirada para la señora... No, mejor lo paseo. Bueno, mirada para el señor... No, tampoco. Mirada para la... A ver, para la señora Zuni, por ejemplo, me van a matar. Pero mirada para la señora Zuni Castiñeira. Es una mirada de seducción para la señora Castiñeira. No, yo respeto mucho a la señora Castiñeira. ¿No te animas a seducirla? No me animo. No me animo. Es una excelente persona y no me animas. No me animas. Bueno, está bien. Qué grande, don Román. Aplausos, don Román. Y que es la mirada de seducción de don Román. Increíble, ¿eh? Así que no se miran... No se miran ellas, no se miran... En el ensayo. No se pueden mirar. La mirada de seducción de don Román. Bueno, atención. ¿Qué? ¿Vieron la publicidad? ¿Vieron la publicidad?